Mi nombre es Chabeles, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy traemos el top 5 mejores anclas de Rainbow Siege Es decir, que obviamente esto es mi top 5 personajes No voy a meter personajes que personalmente tengan armas semi-automáticas porque no me gusta utilizarlas en defensa No voy a meter personajes que no sean un todoterreno en defensa Por lo que, amigos, vamos allá con mi top 5 mejores defensores de Rainbow Siege en punto Es decir, siendo anclas Empecemos, esto no va a ir por un orden, ¿vale? No va a tener el quinto tal, no, no, no Va a ir en el orden del que nos dé la gana, ¿vale? Guarden, guarden para mi gusto es uno de los mejores anclas que tenemos actualmente Pese a que fue nerfeado, le quitaron velocidad, tal y cual, da exactamente igual, ¿vale? Un personaje que te pueda parar un ataque agresivo como viene siendo un rusio con bleach, con candelas Un intento de plante fugaz, un intento de glass tirando humos, literalmente Guarden es un perfecto personaje para siempre tenerlo en defensa y tenerlo en punto, ¿vale? Por eso, cuando muchas veces estoy jugando y no sé qué operador elegir, digo Vale, lo que puedo hacer es, me pillo un guarden, tiene ese cuadro que está perfecto Tiene mira 1.5 El arma no es que tenga demasiado daño, pero está bastante bien Y encima su habilidad puede hacer que pueda ver a través de cegadoras y a través de humos ¿Qué más quiero? Por eso, Guarden entra dentro de este top 5 mejores anclas Ahora bien, ¿qué más personajes vienen justo detrás de este? Pues, ¿cómo no? Gente, ¿cómo no? Iba a meter en este caso a Fenrir, un operador que vino relativamente hace poco Y literalmente es uno de los mejores anclas actualmente Y mira que en su momento no le quise dar o entrarle una oportunidad, pero no me gustaba Después de darse le he dicho, es un personaje que puede estar cubriendo muchas zonas sin estar Y eso está perfecto, la verdad, y eso para un personaje o para una situación como viene siendo personajes anclas Que para gente que no sepa que es ancla, que igual no lo he dicho Los anclas son los operadores que están dentro del punto Que se, bueno, que su misión literalmente es salvar guardar ahí las bombas O sea, salvar guardar como tal el objetivo Y para ellos, Guarden es perfecto, ¿por qué? Porque tiene 5 de estas trampas FNAD, creo que se llama, trampas FNAD Y puede colocar o puede ir activándolas a distancias Un personaje perfecto para mantener una posición tú solo O tener varias posiciones tú solo Por eso, Fenrir, está estupendo, amigos ¿Cómo no iba a meter, gente, a un personaje que cuando vino cambió el método del juego? Como me gusta llamarlos, los cambiametas Tenemos a, y además un nuevo rol que metieron Que creo que no han puesto otro desde entonces Que es el arquitecto O mejor dicho, la arquitecta ¿Cómo no, gente? ¿Cómo no? Tenemos a Zami, la arquitecta El cambiametas, o la cambiametas Un personaje literalmente te puede cambiar la zona Y cambiar literalmente una defensa que antes podría ser mala Ahora puede ser de las mejores Obviamente, este personaje, que sí, no, bueno, en lo típico de Bueno, sí, te pones esta defensa inexpugnable Si dije, pof, eres unas pof, eres una sofía pof, eres una granada Amigo, te pones un guamai y te quitas todo lo que venga por delante ¿Vale? Porque es así Con la Zami también tenemos la posibilidad de romper los esquemas a los atacantes Con ángulos totalmente inhumanos Con píxeles que dices Ay, Dios mío, esta gente, ¿por qué no se pone a estudiar? Y deja de hacer estas cosas Y como he dicho, creando unas posiciones que de normal no podrías crearlas ¿Vale? Que de normal, unas posiciones que son bastante malas Bastante mediocres Ponemos la barrera esquiva de tal manera que decimos Oh, está bastante bien Y a eso le sumamos que, obviamente, tanto su armamento es bueno Tiene gran impacto y encima es velocidad bastante rápida Es un buen personaje, amigos Es un buen personaje Pasamos con otro defensor más Otro que además, en este caso, es un personaje Bueno, otro no Uno de los primeros personajes que estaban en Reimus y Siege Un personaje vanilla, un personaje pionero Y es Smoke ¿Cómo no meter a Smoke aquí? Para mi gusto, el mejor, sin duda, de todos estos Si tuviera que hacer un top 1, creo que el mejor ancla, para mi gusto, es Smoke ¿Vale? ¿Por qué? La escopeta, la escopeta de los Sands, ya sabéis que son de las mejores del juego Y por tanto, pues, ya solo por eso, tiene que estar un poco más centrado en defensa El tema de soledad, el tema de que puedas denegar una zona durante 10 segundos Que tengas 3 humos y en total puedes denegar 30 segundos Una zona está muy, muy bien Además, su secundaria, la SMG, es perfecta Está tremenda ¿Qué más quieres para un ancla, amigo? Por eso, Smoke, para mi gusto, es, literalmente, mi top 1 Mejores personajes anclas en Reimus y Siege Aunque, no por mucho, la verdad, no por, digamos, no muy lejos También está Castle, otro personaje pionero Otro personaje vanilla que vino en el juego En el año 0 como tal Y que es exactamente igual que Smoke Solo que en este caso no deniega En una zona, sino que te para Momentáneamente, gracias a su Castle, ¿vale? Ya sabemos que los Castle son bastante fáciles de romper Se rompen con apenas 9 golpes, si no recuerdo mal, cuerpo a cuerpo Se rompen con explosiones Se rompen con goles 6 Es decir, con explosiones como tal ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que al final tienes bastantes Puedes quitarte o puedes darte esa seguridad De bloquear una ventana De bloquear una puerta, literalmente Este personaje creo que, al igual que a Zami Te da esa seguridad, ¿vale? De que estás cubierto desde esta posición Gracias a que has puesto su blindaje ahí Además, creo que, creo recordar que también tiene alarmas También tiene una escopeta que Una escopeta de secundaria, de principal Tiene una UMP, que creo que tiene la 1.5 Es decir, es un personaje bastante versátil Y directamente para todos Obviamente, el don de colocar estos Castle Va a depender y mucho de Cómo de fuerte va a ser luego en defensa Pero al igual que ocurre con la Zami ¿Vale? Al igual que ocurre con todos los operadores La verdad De estos 5 anclas que hemos hablado Solamente uno como tal No está hecho para guardar una zona No, literalmente está hecho para matar a gente En este caso es Warden, ¿vale? Como he dicho en el primero Que literalmente es un personaje que Yo lo meto ahí porque es de mis personajes favoritos Encima se parece un poquito a mí Y lo dicho Puedes hacer counter prácticamente a todo Menos un tiro a la cabeza Pero eso no te puedo hacerlo actualmente Pero bueno Mi gente, ¿qué os ha parecido este Top 5 mejores anclas de Rainbow Siege? Aquí tenéis gráficamente Cómo es el top 5 y los demás defensores ¿Vale? Vamos a ir poquito a poco Obviamente este es mi top 5 defensores Y si acaso igual Yo pondría a Smoke Como el top 1 de estos 5 Pero bueno Como veis Tiene cositas Es que al final son buenos anclas ¿Vale? Por ejemplo Mute Mute no deja de ser un Smoke Solo que con otra habilidad ¿Vale? Por eso lo pongo aquí Tiene cositas Porque su escopeta es una barbaridad Obviamente Mira, mira Es un personaje buenísimo ¿Podría ser uno de los mejores anclas actualmente? Si Si no fuera porque hay demasiados contes actualmente Y más con Ran ¿Vale? Ya sabéis que Ran rompe todos los techos Es romper todos los techos Es raro La posición donde el techo no pueda ser rompible ¿Vale? O no pueda ser rompido como tal Lo he rompido Es raro ese Se verlo como tal Pero bueno Por eso Lo pongo aquí en Tiene cositas por lo dicho O sea Mira, me parece un personaje súper fuerte Que si no sabes jugar contra ella Te gana ya solo la defensa Totalmente cierto Con eco, maestro Más de lo mismo ¿Vale? Posicionamientos Tienes que jugar muy seguro Tienes que también Jugarlo muy de manera inteligente Para que no todos rompan de primeras Porque al final son de personajes para el final Pero bueno Y los demás Pues no tenemos ¿Vale? Clash lo he puesto como un tiene cositas Porque es un buen personaje Justamente para bloquear la entrada Para bloquear el avance Y que tiene cosas Lo malo Que a diferencia de los demás Clash es un personaje Que necesita ser ayudado por otra persona detrás Para que pueda cumplir bien su función Por eso no lo he puesto en Top mejores anclas Porque Quien juega una clase hoy en día Sin que sea un trozo de caca Broma amigo Te respeto ¿Vale? No pasa nada porque juegues una clase No pasa nada Ya aprenderás a disparar en otro momento Pero bueno Luego vamos a los demás defensores Que al final es eso Son personas que Que si Cualquiera de ellos te puede servir Para estar en punto Menos una caveira ¿Vale? No es que Caramelo Yo una vez estando de ancla con caveira Bueno Si empiezas así Debo decirte que eres un psicópata Y que El FBI te busca La DEA también está detrás tuyo Así que mucho cuidadito Con lo que tienes por ahí Pero que más comentando Al final todos te pueden hacer Una buena jugada Dentro del punto Defendiendo el objetivo Pero es que no consiste en eso Realmente se basa en Poder aguantar tú solo Un objetivo ¿Vale? Cosa que con todos los demás Es algo más complicado Por ejemplo Aruni No me gusta demasiado Porque rara vez he visto Que importe mucho ¿Vale? El tema de los arunis Que si Que te quede Creo que te quitan 30 de vida Cuando pasas por encima de ellos Tal y cual Pero luego el tiempo De reactivación es demasiado alto No lo sé La verdad no lo sé Y bueno Amigos Sin más Podría haber metido perfectamente Un tachanka Un dog Un rook Pero no lo veo tanto Como eso La verdad No los veo tan buenos Como estos 5 Que he añadido al principio Pero bueno Mi gente Espero que os haya gustado mucho Este top 5 mejores ancas De Rainbow Six Siege Obviamente esto es En mi opinión Para mi gusto Y por como yo lo juego La verdad Vosotros tendréis los vuestros Y es más que normal Más que comprensivo Así que por favor Dejadme en los comentarios Vuestro top 5 mejores Anclas de Rainbow Six Siege A ver si coincidimos en alguno Y por supuesto Si no estáis de acuerdo Con el mío Podéis decirlo Oye pues mira Caramelo A mí no me parece Que este sea buen ancla O de los mejores anclas Porque tal Digo pues mira Digo lo estoy pensando Y viendo tu opinión Tienes toda razón del mundo Que muchas veces me ha pasado eso La verdad Es decir Pienso una cosa Alguien me dice algo Contrario en los comentarios Y digo Ah pues tiene razón Digo es verdad Tiene verdad Por supuesto Siempre des respeto Si ya de primera Empieza así como en plan Super asqueroso Super borde Como amigo Por ahí no vas a ningún lado Pero bueno Mi gente Sin más Empezaremos el siguiente videíto Con más y mejor Adiós Y por supuesto Díganme si queréis Que traiga otro top 5 O top X personajes De lo que sea Vale He hecho top romers He hecho top defensores Top atacantes Y top ancla Si queréis algo más Por ejemplo Top breacher O top hard breacher Es corto no Apenas hay 4 Y es como Bueno ¿Cuál es el mejor? Se podría hacer Pero un poco cansino ¿No creéis? Se podría hacer igualmente Adiós amigos Bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo